La fecha FIFA terminó y también el mercado de fichajes. ¿Cuál fue la última gran incorporación de la máquina para este torneo? Bueno, Iván Morales. Mientras tanto el plantel viajará hoy a Sinaloa para enfrentar mañana a Mazatlán. Joaquín Moreno ya tiene su once titular, te contamos todos los detalles a continuación. Pero antes quiero recordarte que si tú eres un amante del fútbol y te gusta vestirte elegante, no dudes en comprar tus jerseys de tus equipos favoritos en camisetasdefutbol.cn. Además, con nuestro código HDA tendrás un descuento del 10% adicional. El enlace te lo dejamos en la descripción del video y en los comentarios. Finalmente la directiva no sorprendió a nadie y pasó lo inminente. Ningún centro delantero de jerarquía llegó y terminaron por inscribir a Iván Morales. Los altos mandos de Corazul están hechos unos incompetentes. Sonaron mil y un hombres y solo trajeron a uno que fue un negocio de alguien cercano a la directiva. Las cosas como son. Como sea, el camino continúa y mañana se enfrentarán ante Mazatlán. Un partido que están obligados a ganar para salir del fondo de la tabla. A todo esto, Joaquín Moreno tendrá once titular de lujo. Bueno, analizamos el posible once. En la portería queda claro que Jurado no es el indicado, por lo que Andrés Gudeño deberá de tomar la responsabilidad. También ya vimos que Joaquín Moreno no es de moverle mucho a su once, por lo que la línea defensiva seguirá igual. El bloque de tres centrales inamovibles con Escobar, Salcedo y Dita, lo mejor que tenemos la verdad. Y de laterales, Carreleros, Rotondi y Huescas. En la media cancha erguilera deberá tener un compañero diferente, pues está la baja de Charly Rodríguez por la expulsión en el Clásico Joven. Los candidatos son Castaño y Rivero, pero el colombiano puede tener una gran oportunidad de llenarle el ojo a Moreno. Y de tridente ofensivo, Antuna y Moisés por los extremos y Acambindo por el centro. Si Cruz Azul juega como lo estaba haciendo antes de la expulsión de Charly en el partido pasado, debería estar inclinada la balanza totalmente hacia la máquina. Esperemos que ya sea el momento de ir sumando a tres. Déjame tu opinión en los comentarios sobre el regreso del tanque Morales y claro, el posible once contra Mazatlán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!